¿Alguna vez has tomado el metro más rápido del mundo? Esta es la línea 18 del metro de Guangzhou. Su aparición rompió el récord mundial de metro más rápido. El metro de San Francisco tiene una velocidad máxima de 128 kilómetros barra diagonal h. Una vez considerado el metro más rápido del mundo, ahora ha sido dejado atrás por el metro de Guangzhou. El metro de Guangzhou con una velocidad de 160 kilómetros por hora es más rápido que otros subterráneos. He oído que la velocidad máxima puede llegar a 176 kilómetros barra diagonal h. Equivalente a la velocidad del tren de la UM. Muy estable durante la conducción. De Xiangkun a Wanginsha. Solo tomará un tiempo muy corto. Solo hay ocho estaciones a lo largo de la línea de metro. Diferenciado según la velocidad diferente. Usted puede optar por aparcar en cada parada o puede optar por una parada directa. Sus asientos son muy especiales. Cualquier postura sentada puede ser muy cómoda. La temperatura del coche también es opcional. Los vagones 1 y 8 son más cálidos. El nivel de hacinamiento de los vagones también se puede mostrar de antemano. El metro está ahora a la mitad. La longitud total es de 61,3 kilómetros. A partir de la ciudad, todo el camino hacia el sur puede tomar el metro de Guangzhou a Nansha para ver el mar a esta velocidad. Después de que se construya el metro a Suhaí, no es difícil tomar el metro a Macao. Sí, las tarifas son baratas. Más barato que otros medios de transporte. Alabado sea la velocidad de China. en la posición de átima. en contra de carguna.